El Barça empieza la Liga con empate, 0-0 ante el Rayo Vallecano. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? El FC Barcelona arrancaba la Liga, arrancaba en esta jornada aún no recibiendo al Rayo Vallecano en el Camp Nou. El equipo culé llegaba tras una pretemporada ilusionante, tras un verano donde han hecho grandes fichajes. Finalmente todos pudieron ser inscritos a excepción solamente de Jus Koundé y donde esperaba comenzar de buena manera ante un Rayo Vallecano que ya la temporada pasada venció al Barcelona en las dos jornadas que se enfrentó al equipo culé. 1-0 en la primera vuelta y 0-1 en la segunda vuelta. El equipo de Iraola buscaba volver a repetir la hazaña en este Camp Nou contra el FC Barcelona. El Barça para este partido no contó finalmente con Seriño Des tampoco, descartado por parte de Xavi en la convocatoria previa a ese encuentro. Informó con esta alineación con Ter Stegen en portería, Araujo haciendo de lateral derecho, Cristian Senieri García pareja de centrales con Jordi Alba de lateral izquierdo. En el medio Busquets acompañados de Gaby de Pedrilla arriba, Dembélé, Lewandowski y Rafinha como tripleta ofensiva. Dembélé y Rafinha cambiaron bastante de posición en ese ataque del Barça. El Rayo Vallecano formó con Dimitrescu en portería, Baliulia, Yeuné, Catena y Fran García en defensa. Con doble pivote formado por Patecis y por Unai López, con Isi por derecha, Trejo de enganche por la izquierda Laura García y como referencia Camello en este equipo dirigido por Andoni. Irá hola, al Barça le costó y mucho al inicio sacar el balón. El Rayo Vallecano planteó una presión arriba que le complicó al equipo blaugrana que dudó bastante en esa salida de balón y le costó salir de su propio campo en cosa de los 10 minutos iniciales de este partido. Ante un Rayo Vallecano que comenzó bien exigiendo a este equipo culé. El Barça empezó a ajustar y poco a poco empezó a encontrar camino hacia la portería rival. De hecho, Robert Lewandowski consiguió marcar en el minuto 12 de partido. Tras un pase de Osman Dembélé en profundidad, se queda solo Robert Lewandowski frente a Dimitrescu y bate por arriba. Acaba marcando ese tanto, pero es anulado por fuera de juego. Está adelantado claramente Lewandowski con ese pase inicial de Osman Dembélé, pero demostró el Barcelona su pegada con apenas una combinación rápida por parte de sus atacantes. Tras el inicio del Barcelona, el equipo culé poco a poco fue creciendo, sobre todo con Gabi y con Pedri, muy participativos en ese mediocampo, ayudando y mucho en la elaboración del equipo culé, jugando mucho a las bandas donde aparecieron Dembélé y Rafinha, los principales protagonistas ofensivos del Barça en esta primera parte. Suyas fueran las ocasiones más claras, Rafinha tuvo dos. Una en la que tras una dejada de Dembélé en la frontal, chutó y la pelota se marchó desviada por arriba. Y una tras una acción de Dembélé que le dejó la pelota, chutó al palo corto y también se marchó desviada de la portería de Dimitrescu. Pero el Barcelona empezaba a generar peligro con ese tipo de acciones. También nos manda Dembélé, muy participativo en mando izquierda, luego cambió a banda derecha con Rafinha, intercambiaron posiciones en ese costado, en esa banda y hizo su clásica jugada ya de los recortes en ese costado derecho hasta finalmente sacar un remate que paró sin problema Dimitrescu ya que fue muy centrado. Pero el Barcelona pues empezó a encontrarse un poco más cómodo en ataque con estas acciones por parte de Dembélé, por parte de Rafinha. Buscaron a Lewandowski con centros, pero no llegó a alcanzar ninguno de ellos Lewandowski con remates que cogieran portería. Lo intentó Robert Lewandowski, pero la verdad es que el Barcelona le costó encontrarle. Estuvo bien la defensa del Rayo Vallecano, no permitiendo entrar demasiado a Robert Lewandowski. Cuando el Barcelona buscaba encontrarle en esas acciones ofensivas, y también Pedri tuvo un remate que se marchó desviado rozando la portería de Dimitrescu. Un remate desde la frontal del área. El Barcelona tuvo, lo dicho, un buen momento, dominó la pelota, tuvo el control del partido ante un Rayo Vallecano que le costó, que empezó muy bien en esa presión, pero que poco a poco, según fue avanzando la primera parte al equipo rayista, le fue costando un poco más ante este Barcelona, que tiene tantos argumentos ofensivos y que te puede exigir tanto, como vimos en este partido. Aún así, el Rayo Vallecano consiguió encontrar su ocasión antes del descanso. Estuvo durante toda la primera parte del equipo rayista intentando encontrar la espalda de Ronald Araujo con Álvaro García, un futbolista muy rápido, el futbolista que marcó precisamente el gol en el Camp Nou, en el anterior partido entre Barcelona y Rayo Vallecano, y finalmente consiguió encontrar el rayo a Álvaro García a la espalda de Araujo. Araujo estuvo bien con todo tipo de acciones en ese costado derecho de lateral, es un futbolista que funciona bien defensivamente, que corrige muy rápido, y bueno, finalmente pues el Rayo encontró a Álvaro García antes del descanso, que se plantó frente a Marc Andrés Terestegen, que recortó y a la hora de definir le achicó muy bien el espacio en Marc Andrés Terestegen y acabó sacando la pelota en ese uno contra uno. Fue ocasión clarísima, para mí la más clara de esta primera parte, la consiguió encontrar el Rayo Vallecano, la buscó, pero finalmente pues estuvo ahí bien Marc Andrés Terestegen, aguantando y evitando el tanto de Álvaro García, tras una acción que el Rayo, lo dicho, buscó y finalmente consiguió encontrar, pero sin éxito de cara a hacer gol. Así llegamos al descanso con este 0-0 en el marcador. Sensaciones, pues bueno, el Barcelona tuvo un tramo bastante bueno en esta primera parte, con los extremos muy participativos, faltó encontrar un poco más a Robert Lewandowski este Barcelona, Pedri y Gabi también consiguieron participar, consiguieron entrar en juego ante la dificultad al principio por la presión del Rayo Vallecano y el equipo corrayista, pues la verdad que es que hizo un planteamiento valiente en este partido, complicando al Barcelona. Se encontró con la ocasión de Álvaro que casi consigue hacer el primer tanto del partido. No fue así 0-0 al descanso. Al inicio de la segunda parte siguieron los mismos 22 futbolistas sobre el terreno de juego y vimos como Rafinha tuvo un remate, que remató directamente pues un poco al bulto, porque había muchos jugadores ahí del Rayo del Barcelona y finalmente esa ocasión casi se compliquen, pero estuvo muy atento Dimitrescu y esa jugada. Aunque la ocasión clara la tuvo el Rayo al inicio de esta segunda parte, ya que tras una recuperación, error del Barcelona en la salida de balón ante esa presión del Rayo Vallecano, que lo dicho tanto complicó en la primera, volvió a hacerlo en la segunda y finalmente el Rayo en esta ocasión sí que sacó rédito. Recuperando el balón, se plantó Camello frente a Marc-André Ter Stegen, llegó a desviarle la pelota Christensen, teniendo que definir Camello un poco, pues ahí escorado y finalmente al buscar picarla, no cogió su ocasión portería. Pero el Rayo Vallecano consiguió recuperar una pelota, arriba ante la dificultad del Barcelona en esa salida y finalmente casi consigue penalizar al equipo culé. Estuvo bien el Barcelona corrigiendo para evitar que Camello aprovechara esa jugada. Al equipo culé le costaba después de esta acción el Lewandowski intentó aparecer en diferentes acciones, la verdad que es que intentó el futbolista polaco, según fueron avanzando los minutos, era un jugador más participativo, generar más peligro, pero no fue sencillo para el futbolista de este Barcelona y finalmente Xavi tuvo que recurrir a los cambios para cambiar un poco lo que estábamos viendo sobre el terreno de juego. Entraron tres futbolistas al terreno de juego en el minuto 60, se marchó Gabi para dar entrada a Frenkie de Jong, entró también Sergi Roberto por Christensen, por lo tanto Araujo pasó al centro de la defensa con Sergi Roberto del lateral derecho y Rafinha se marchó para que entrara Ansu Fati en ese costado izquierdo. Así que triple cambio en el Barcelona, cambiaba el lateral derecho del Barça con la entrada de Sergi Roberto, además también, pues lo dicho, Frenkie de Jong con su futuro en el aire, pues sale al terreno de juego, también Ansu Fati. Precisamente Ansu, la primera jugada que tuvo, casi consigue marcar la ocasión de Ansu Fati, que remató y provocó la estirada del propio Dimitrescu y fue nada más salir a Ansu Fati y ya empezó a generar peligro el FC Barcelona con un futbolista como Ansu Fati, que como dice Xavi, tiene el gol siempre en mente y se le nota con este tipo de acciones. También Sergio Busquets recogió una pelota en la frontal de la área, que también provocó la intervención de Dimitrescu, es el de que el equipo culé se volcó un poquito más en ataque, buscando más quizá un fútbol más directo, en vez de tanta elaboración, de intentar superar un poco más la asesina del Rayo Vallecano. El equipo de los guardados se volcó un poco más en ataque y poco a poco lo fue consiguiendo. Lo consiguió también Frenkie de Jong, muy bien en la segunda parte, muy bien con el balón, mucha velocidad, aportándole criterio al FC Barcelona, aportándole verticalidad, para mí fue de los mejores del partido Frenkie de Jong. Lo consiguió también después de la entrada de Kessie al terreno de juegos. Se marchó a pedir el terreno de juego y entró Kessie en su lugar. Hay que decir que Kessie, nada más salir, tuvo una ocasión en la frontal del área, pero remató y se marchó arriba, el remate del futbolista. Nada más entrar, al igual que le pasó a Ansu Fati, tuvo una ocasión clara que finalmente no consiguió aprovechar. El Rayo también hizo cambios, primero entraron tanto Radamel Falcao en ataque por Camello, como también Óscar Valentín por Unai López en ese mediocampo y luego más tarde entró Salvi por Isi, debido a que Isi acabó con problemas físicos y se tuvo que marchar del terreno de juego. El Barcelona ya estaba más volcado con un Lewandowski que lo intentaba, que demostraba su calidad. La verdad es que Lewandowski estuvo cada vez más participativo, quería asumir galones, quería responsabilidad, quería decidir para este FC Barcelona a Robert Lewandowski y casi lo consigue con un remate con la zurda. Finalmente se marcha desviado de la meta de Dimitrescu, pero fue una buena jugada por parte de un Robert Lewandowski que quería más. El Barcelona también, Xavi Hernández, para esos 10 últimos minutos de partido, dio entrada al terreno de juego a Pierre-Emerick Omeyan. Se marchó Jordi Alba, pasando el Barça a una defensa de 3, con Ansu y Dembélé por las bandas y con dos puntas, intentando el Barcelona encontrar de esta manera el gol. Omeyan nada más salir, al igual que le pasó a Ansu Fati, a que sí, cada cambio generó una ocasión clara. La tuvo también, pase por parte de Robert Lewandowski, al segundo palo aparece Omeyan, remata y el que la saca es Catena, evitando así el tanto de Omeyan, cuando el portero, pues diría yo que estaba ya superado. El rechace le cae a Lewandowski, que remate y la pelota se marcha por encima de la meta del rayo Vallecano. Pero buena ocasión por parte de este FC Barcelona, ocasión de nuevo generada por un Robert Lewandowski que estuvo intentándolo, pero que finalmente no consigue encontrar ese tanto de la victoria. Esta fue muy, pero que muy clara. El Barcelona llegó a marcar otro gol en la segunda parte, fue obra de Kessier, tras un rechace a un remate de Pirre Merico Omeyan, pero finalmente Kessier estaba adelantado en el inicio de la jugada y el gol no subió al marcador. Con el partido abierto con este 0-0 en los últimos instantes, el rayo Vallecano pues obviamente también buscó generar ocasiones de peligro y también exigió a la defensa del Barcelona. Sergio Busquets se marchó expulsado del terreno de juego por doble amarilla tras una acción con Radamel Falcao. Por cejeo, Sergio Busquets da a Falcao y finalmente ve la doble amarilla y se perderá el próximo partido del Barça contra la Real Sociedad. Y finalmente se marchó expulsado tras esta acción. El rayo Vallecano consiguió marcar también un gol antes del final del partido, obra de Radamel Falcao tras una parada de Marc André Ter Stegen. El remate le cae a Radamel Falcao, pero al inicio de la jugada Falcao estaba adelantado y ese tanto tampoco subió al marcador. Así llegamos al final de este partido con ese 0-0 en el marcador, con un Barcelona que tuvo ocasiones que generó mucho más peligro que el rayo Vallecano, pero se encontró a un Dimitrescu y una defensa del rayo que estuvieron a un nivel altísimo y luego además también un rayo que planteó muy bien el partido tácticamente. El Barcelona yo creo que todo el mundo esperaba más del equipo culé, le costó bastante encontrar la manera de hacer daño a este rayo Vallecano, le costó bastante encontrar la manera de hacer gol al equipo culé. Y en la segunda con los cambios sí que el Barcelona mejoró, empezó a encontrar más a los hombres de ataque con un Lewandowski que lo intentó pero que finalmente no consiguió ser decisivo para este Barcelona. El equipo culé tiene mucho que mejorar, no ha jugado un fútbol brillante en el día de hoy, le ha costado bastante en la faceta combinativa al equipo culé. Aún así no pudo ser para un FC Barcelona que lo intentó. El equipo culé tiene margen de crecimiento, tiene margen de mejora, tuvo opciones en este partido para conseguir ganarlo pero finalmente pues lo dicho, no lo consiguió ante un buen rayo Vallecano. A nivel individual me quedo por cierto con Osmandembele, creo que hizo un gran partido, muy participativo en banda derecha, la mayoría de ocasiones que llegaron en la frontal del área las originó Osmandembele, que estuvo muy bien, también me quedo con la actitud de Robert Lewandowski pese a no marcar gol, creo que no dejó de intentarlo en todo momento, en la primera parte no consiguió encontrarle tanto, sí así en la segunda y Lewandowski pues consiguió generar ocasiones aunque finalmente sin éxito el delantero de este FC Barcelona y bueno, defensivamente el Barça creo que finalmente estuvo bien pese a tener algún que otro problema con la salida de balón, sí que eché un poco más en falta a los laterales que apenas aparecieron en este partido y también un poco de mejor elaboración en el medio campo. Creo que la cosa mejoró con Frenkie de Jong pero aún así el medio campo del equipo culé le costó superar la línea de un Rayo Vallecano que estuvo muy bien en ese medio campo gran trabajo del equipo rayista también en esa zona de la medular pero no sé fue un Barça un poco descafeinado a mi entender le faltó más eficacia generó ocasiones no fueron tampoco del todo claras pero las que tuvo claras no consiguió aprovecharlas eso también es mérito por parte del Rayo Vallecano que exigió este fútbol del club Barcelona que generó ocasiones de peligro pero que finalmente tampoco pudo conseguir aprovechar así acabó el partido con este 0-0 en el marcador el Barcelona comienza la liga con este empate ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou y me gustaría conocer tu opinión acerca de este encuentro que te ha parecido te leo abajo en comentarios dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y te espero en el siguiente cuídate mucho y sé feliz que es lo importante nos vemos chao chao adiós Invincible